Bienvenidos todos a otro episodio de Cineastas en Pandemia. Mi nombre es Juan Lux y hoy les vamos a estar hablando de la relación de aspecto o también conocida como proporción de aspecto. Ahora, si lo quieren en inglés, se diría aspect ratio. Cineastas en Pandemia. Antes que nada, tendríamos que definir qué es la relación de aspecto en el mundo audiovisual, tanto en el cine como en la televisión y, por qué no, hasta en su celular o tablet. La relación de aspecto es la proporción entre lo ancho y la altura de su encuadre, pantalla o proyección audiovisual. Podemos hablar un poco de la historia de la relación de aspecto y conocer por qué es tan importante comprenderlo, pero sobre todo, saber cómo utilizarlo correctamente para comunicar un mensaje específico en su película. Como decíamos inicialmente, la relación de aspecto o aspect ratio es básicamente el tipo de encuadre en la que tú ruedas o capturas tus imágenes de la pieza o mensaje cinematográfico, o cuando proyectas tu contenido audiovisual, ahí también es aspect ratio. Por supuesto que ya habrás notado esas franjas negras, ¿verdad?, superior o inferior en tu pantalla o en algunos contenidos audiovisuales, unos espacios inutilizados en los márgenes izquierdos y derechos. Esas son diferentes relaciones de aspecto que se han usado en la historia de los contenidos audiovisuales y muchos de ustedes se preguntarán, porque algunas películas tienen una relación o proporción geométrica determinada y otras tienen otra. Bueno, hoy en día la mayoría de las películas son rodadas en plataformas digitales, pero antes, mucho antes, casi todas las películas y series de televisión incluso eran filmadas en celuloide, en la proporción de cuatro tercios, porque el celuloide tenía esa proporción. Bueno, todo esto reforzado por la masificación de la televisión. Estamos hablando, por supuesto, de su implementación global a mediados del siglo XX. Pero, ¿qué pasaba antes de la era televisiva? Viajemos en el tiempo. Algo así como hace un siglo, las primeras películas eran proyectadas en la relación de cuatro tercios. ¿Por qué? Porque así era el celuloide. En todo caso, en el celuloide o película perforada, cada fotograma ocupaba una proporción de cuatro de ancho por tres de alto, lo que es lo mismo que esto significaba una proporción de 1.33 a 1. Con el fin de la época, muda, del cine mudo, la banda de sonido fue incluida a lo largo de la película, lo que se conoce como sonido óptico. Y esto cambió la proporción a 1.37 a 1. Y esta relación de aspecto fue oficialmente aprobada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, conocida como Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que es una organización estadounidense creada para promover la industria del cine de aquel país. Fundada en 1927 en Los Ángeles, California. Por cierto, esa es la misma organización mundialmente conocida por sus premios anuales al cine internacional, popularmente conocidos como Los Oscars. Como decíamos, a esta proporción de 1.37 a 1, se le conoció como el estándar de la Academia, o en inglés, Academy Ratio. Por más de 20 años, esta fue la norma en Hollywood y francamente en el mundo entero. Y una de sus piezas más espectaculares fue sin duda El Ciudadano Kane, realizado en el año 1941 por el joven director Orson Welles. No, esa foto no, por la otra. Gracias. Seguimos. Toda la experimentación de planos, iluminación, ángulos de cámara y técnicas innovadoras sobre la profundidad de campo y tantas otras maravillas fueron desarrolladas por este director y su cinematógrafo, Greg Toland. Así es. Todo eso en el viejo estándar de la Academia. O sea, que se pueden hacer obras maestras o experimentales a partir de cualquier formato o relación de aspecto. Por cierto, les recomiendo una página de análisis cinematográfico que voy a anotar aquí abajo y que seguro les va a gustar. ¿Ya? ¿Listo? ¿Anotaron? Ok. Seguimos. Hoy en día, la mayoría de las películas son rodadas en las proporciones de 1.85 a 1 o en 2.35 a 1. La primera película que fue proyectada en un aspecto más ancho fue Raíces Profundas o Shane, que es el título original de la película dirigida por George Stevens. Shane es una película de vaqueros creada en 1953 en la que se alcanza un delicado equilibrio entre los interiores claustrofóbicos y los grandes espacios exteriores. Aprovechando al máximo su formato de 1.66 a 1. Por cierto, fíjense en el carro que pasa al fondo de ese tomo en el trailer. Ajá. Viste que a cualquiera se le puede escapar un conejo. Ajá. Ahora, la forma en que lograron este nuevo formato fue cortando la parte superior e inferior para que luciera más ancha. La película tuvo un excelente resultado en taquilla en momentos en que la televisión amenazaba la hegemonía de los grandes cines tanto en Hollywood como internacionalmente. Hollywood pasaba por momentos muy difíciles así que inventaron el lente anamórfico el cual básicamente comprime horizontalmente la imagen para que pueda ser reproducida en un formato más envolvente para el espectador. Recordemos que los televisores de esa época eran cajas casi cuadradas donde no se podían apreciar ni los grandes sets ni los planos más generales para conseguir una sensación de inmersión al ver el cine con la cual la televisión no pudiera competir. La carrera tecnológica había comenzado. Así que el formato de pantalla ancha promocionado como el Cinema Scope de 20th Century Fox la primera película se estrenó en 1953 llamada The Robe conocida también como el manto sagrado y la túnica sagrada allá en España. Nominada al premio Oscar como mejor fotografía en el lente de Leon Chamroy un director de fotografía estadounidense quien junto a Charles Lang fue el profesional que más nominaciones al Oscar ha conseguido en toda la historia. En cinco décadas de trabajo consiguió 18 nominaciones consiguiendo la estatuilla en cuatro. Pero volviendo al tema es que me apasiona hablar de los directores de fotografía The Robe, la túnica sagrada fue otro éxito de taquilla así que la utilización de estos nuevos formatos basados en películas de 70 milímetros el doble de 35 que fueron utilizadas hasta el momento representó una tendencia irreversible para las grandes producciones o blockbusters de Hollywood hasta que en 1959 se estrenó Ben Hur Ben Hur fue estrenada en una proporción de aspectos de 2.76 a 1 los que están comparándolo mentalmente con nuestra actual pantalla casera de 16 novenos restantes para 6 pistas de sonido entonces estrenaron varias con ese formato pero no tantas Rain Tree Country en el 57 Ben Hur en el 59 How the West Was Won en el 62 Mutiny on the Bounty después estaba Mad Mad World que esa fue originalmente proyectada en Cinerama con un solo proyector The Fall of the Roman Empire en el 64 la grande historia más contada en el 65 que también fue proyectada en un Cinerama The Hallelujah Trail Battle of the Bulge en el 65 Cartoon en el 66 y casi 50 años más tarde un desconocido director llamado Quentin Tarantino mentira ya era famoso para esa época desempolvó la vieja cámara para realizar su The Hateful Eight en el año 2015 o como le llaman en España Los Odiosos 8 bueno filmada enteramente en Ultra Panavision de 70 un año más tarde se estrena Rogue One una historia de parte de la saga de Star Wars en el 2016 y esa ya era con una cámara Alexa digital y los lentes de la Panavision bueno si quieren saber más qué es lo que los directores han hecho con los formatos yo los invito a ver el enlace a pie de página pero por favor no sean descorteses terminen de ver este primero porque yo lo hice con mucho cariño para ustedes llegó el momento de hablarles de IMAX el gran tamaño es sol visible sumérjanse en la experiencia más innovadora de cine en el mundo IMAX experiencias envolventes mientras el CEO de IMAX Rich Gelfont nos anuncia en una carta fechada el 26 de marzo del 2020 o sea hace poco como ustedes saben muchos cines alrededor del mundo están temporalmente cerrados en apoyo a un importante esfuerzo comunitario estatal y nacional para limitar el contagio del COVID-19 gracias estamos ansiosos por llevarles la experiencia IMAX tan pronto sea posible firma Rich Gelfont ahora volveremos a ver cine con el temor de contagiarnos quien sabe quien sabe que dicen ustedes bueno ya el tiempo lo dirá entonces más grande y mejor definición es lo mejor bueno IMAX en alta definición incluye 48 cuadros por segundo en los sistemas tradicionales como ustedes saben es 24 cuadros por segundo esto ofrece una mayor sensación de realidad lo cual puede dar esa sensación de telenovela y eso es muy mal visto por cinéfilos ya que le quita esa esencia al cine estamos por terminar no se muevan de sus asientos si quieren me apuro ok lo que voy a decir es que con un programa como Adobe Premiere usted puede convertir su material original grabado en 16 novenos y convertirlo a cualquier formato de los que hemos mencionado ya sea para darle un look o una atmósfera vintage o para mostrar una reacción y a veces hasta para reencuadrar cuando tienes un error en tus planos como yo he hecho porque en estos tiempos de pandemia uno tiene que ser el camarógrafo uno tiene que ser el actor uno tiene que editar y bueno ustedes me compran espero sus propuestas en esto de la proporción del aspecto de su imagen y se me olvidaba existe un nuevo formato del cual jamás pensé que iba a tener que hablar me estoy refiriendo al 16 novenos pero en vertical esto sí que no tiene arreglo en ningún programa de edición no se había considerado porque para que llene su televisor lo tendrías que poner en posición vertical y todavía no conozco a alguien tan loco así bueno quizás sí en todo caso la manía de grabar videos con nuestro teléfono en vertical ha difundido el formato vertical por todas partes incluso en estudiantes universitarios qué horror pero qué importa lo que yo u otros puristas del audiovisual pensemos cuando ya hay aplicaciones como Instagram o incluso el libro facial que ustedes conocen como Facebook bueno que aceptan y promocionan las historias creadas con esta innovación quizás hasta existe en un futuro ¿verdad? una película que salga ¿aló? me dicen que YouTube ahorita también está aceptando videos verticales Dios mío fin de mundo es que no hay nada sagrado bueno el día que comiencen a hacer largometrajes en vertical bueno me avisan ahora quien rompa ese mito atrévanse ustedes pueden hacer lo que quieran volteen los cines que hay existentes y entonces lo pueden ver en vertical ustedes pueden usar todos los formatos o proporciones de aspectos podrán realizar algo diferente que les otorgue una atmósfera cinematográfica o de vintage bueno para adelante con esa creatividad para atrás ni para coger impulso como dicen en mi pueblo vaya y venga sin que nada lo detenga y comente si le gusta y si no también hágamelo llegar ¿verdad? les quiero mucho les he dejado varios enlaces yo no trabajo solo soy una parte diminuta de este universo audiovisual hasta luego chao muchas gracias por su atención yo Gracias.